La Embajada de México en China mencionó que nuestro país es el primero de América Latina que participa en la 23ª edición del Festival Mundo de Nieve y Hielo de Harbin, por lo que es la primera vez que se reproduce de manera monumental en hielo una representación arqueológica mexicana. La réplica de la pirámide o templo de Kukulcán es de 9.5 metros de altura y una superficie de unos 440 metros cuadrados. De acuerdo a las autoridades, para su elaboración participaron más de 500 personas. La Embajada destacó que México fue invitado al Festival Mundial de Nieve y Hielo de Harbin para conmemorar los 50 años de relaciones diplomáticas con el país asiático y que esta magnífica escultura es una muestra de los sólidos vínculos de amistad y de cooperación que unen a México y China y a sus pueblos. La Embajada publicó que es un orgullo promover la cultura maya de una manera original, interactiva y divertida. El pasado 5 de enero ya podía ser visitada por el público, pero la inauguración oficial fue el pasado 19 de enero, quien estuvo a cargo fue el embajador Jesús Eade, acompañado del vicealcalde de Harbin, Cheng Xiaoming y el representante especial de China para América Latina, Shu Xiaoki. La réplica se podrá admirar hasta finales de febrero de este año. De acuerdo con la Embajada Mexicana, para la creación de esta representación en hielo de la pirámide o templo de Kukulcán, que se ubica en la zona arqueológica de Chichen Itza, se contó con el aval del Instituto Nacional de Antropología e Historia. La construcción maya es considerada una de las expresiones arquitectónicas más importantes y por ello está incluida como una de las nuevas siete maravillas del mundo contemporáneo. En la zona arqueológica de Chichen Itza es la edificación que más atrae a turistas locales, nacionales y extranjeros. Cuenta con nueve niveles o basamentos, cuatro fachadas principales y una plataforma superior con un templete. La То F��a e Historia. La Mesa de Cubacere. La Mesa de Poter brokerage. La Mesa de Gracias por ver el video. 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 Si eres nuevo en el canal, suscríbete para más contenidos. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales.